El hecho que te diga la fiscal que puede tener una nueva información y cambiar la visión, eso es para nosotros la posibilidad de que pueda obtenerse el acceso a la verdad, que es lo que nosotros originalmente pedimos ante el juez. Pedimos el acceso a la verdad y el juez, por eso el juez les ordenó precisamente a la fiscalía que determinaran el día de ayer como máximo un resultado de la investigación. Sin embargo, la investigación se me abierta precisamente porque nos han abierto el acceso a esos indicios y eso es un buen signo de la fiscalía, es un signo de apertura y nosotros también estamos conformes con esa nueva actitud que se tiene.